espérame que enseja de limpiar la cámara está bien mugrosa la chingada donde esta mi taza chingón? si, si donde estas tazas buenas? donde esta? buenos dias guys como estan? como amanecieron? yo amaneci con muchisima energia porque i don't know why ya me dicen doña energies guys miren el chonguito que se me hace no tengo nada de cabello nada todo se me cayo buenos dias recuerde que estábamos shadow band so estamos regresando de shadow band hola abby hola hola jasmine hey girl buenos dias girls aqui son las 9 i don't know que horas hay con ustedes pero aqui son las 9 i mean si las 940 hola stephanie rsls don johnny que dice? hola saludos cordiales para ti muchas gracias nelly hello i think era jasmine good morning sunshine buenos dias hola 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 buenos dias jessica irma osito hijo de la chinga osito are you serious? con ese apodo hijo de asi has de estar cabrón asi has de estar good morning jossi did you buy a shirt at target? i'm waiting yes ya saben que yo soy doña target casi todas mis camisas son de la target este este ay no 2.99 que pedo don beto que pedo buenos dias a mi no mas si te amo corazon mendigo ridiculo buenos dias ok dejame hago mi cafe me esta valiendo como la cabeza pero ahorita me voy a tomar una pastilla porque hijos de su chinga me cae tan gordo como se terminan las botellas de agua y no piden a esta madre porque hayan muy 20 vidas que si hay que si hay agua y no hay ay de la chinga le iba a echar agua a la key ay le iba a echar agua a la key la estoy mirando el galón ay padre nuestro con estas plebes que se acaban la no hay agua no hay agua si tengo en el garage pero ay estan bien pesadas yo no voy por un case de aguas ay yo no este me acaba el cafe tambien ay no padre nuestro les digo que yo había amanecido con una positive energy pero siempre tiene que haber alguien que me la doña floja gracias that makes my day muchas gracias ya eso les voy a contar que paso con mi pelo soy el viernes pasado fui al salón de belleza aquí en los baños california ya no tengo azucar esto que acá tengo un vomito que le pedí a la vecina este mero déjame mi café y ahorita les cuento que pedo con mi pelo porque esta fuerte la historia tan fuerte que voy a chillar otra vez voy a hacer spaghetti ahora para cenar aunque a mi vieja no le guste yes look at my alcoholita la gente que me conoce sabe que yo tengo un chingo de pelo yo tengo mucho mucho pelo o tenia tenia mucho pelo todo se me trozo todo a esta hora te despiertas no me levanto a las 3 a las 3 de la mañana echo lonche y luego me vuelvo a dormir so duermo en pausas porque que pedo yo voy a sentar la mesa aunque la de paulal las que digo no me Vamos a ver Ay, cosa es el chingo A ver, ahora sí Déjales cuento la historia Chingoncísima De mi cabello, ¿ok? Ok So, el viernes Yo había notado Desde que me había pintado el pelo Que se me estaba quebrando mucho mi pelo Porque cuando te Pintas tu pelo, pues ahora obviamente Se daña, se troza Todo, ¿verdad? Entonces ¿No se escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan bien ya? ¿O me quito de aquí? ¿Ya? Ok Entonces yo había notado Que mi pelo estaba muy maltratado Entonces para no cortarlo Porque de por sí tengo el pelo chiquito Fui a un salón de belleza Que raro en mí Yo siempre me lo trasquilo aquí en mi cabello Tengo lo en el ojo Yo siempre soy de las que me lo trasquilo sola Entonces le dije a mi esposo ¿Sabes qué? Voy a ir Voy a que A que me pongan algo en el pelo Para que me lo fortalezcan Tengo el ojo Para que me lo fortalezcan Para que No llores No, sí lloré Ya dije pues para que se me vea bonito mi cabello Pues ándale Ándale So fui A un salón de belleza A que me Mira Hasta se me deslavó El dark chocolate Que me había puesto En la mea Z So llegué al salón Y le dije Hola Este tengo una cita A las cuatro La más bella enfadosa Le dije Oh tengo una cita A las cuatro Y le dije Oh quiero que me hagas Este Que me hagas en el pelo Un tratamiento Un deep Es como si fuera un deep conditioning Algo así Pues llegué Pues ese tratamiento Es tan fuerte Que te lo ponen con aluminio Como si te estuvieran haciendo rayitos Pues te ponen Tus partes del pelo Ahora no sé si se llama Queratina No sé cómo me lo mencionó El punto es Saludos desde Houston Este El punto es que me lo Me lo pusieron así Guys Yo soy enemiga Enemiga De las estilistas Que atienden A más de una persona a la vez I hate it Yo odio Esas personas Porque te descuidan Tu cabello Ok No No queremos jugar Ok Entonces estaba yo ahí Me puso el tratamiento Todo Pues ella estaba allá Widi widi Y yo acá como Like Que era nomás Era como una hora y media Guys Llegué a las Parece como si me hubiera ido A pintar las greñas Llegué a las Llegué a las Cuatro y media Me atendió hasta las Cinco veinte Salí a las Once Como a las Once Doce Once Doce Once Quince De la noche A las once y algo Salí de la noche Guys Porque me estaban tratando De fortalecer El cabello Yes Guys Yo soy una mujer De muchas greñas Yo tengo O sea No está grueso Mi pelo Está delgadito Pero tengo mucho Mucho pelo Demasiado pelo Miren mi chongo Miren mi chongo De todo el pelo Trozado Me meto la mano Miren Miren Me lo voy a quitar Para que ustedes vean Lo dañe Ok Aquí en la corona Si ven Está Girl Está todo Trozado Si lo ven Mi pelo Estaba No tan largo Pero está Ok Donde está El que estaba largo Miren Hasta acá llega El pelo Y hasta aquí Se me trozó Ok So Me hicieron cita Para este miércoles Que para repararlo A ver Ustedes Explíquenme Cómo Van a reparar Estas greñas Cómo Cómo Tell me How Cómo se llama El lugar No sé cómo se llama El lugar Pero este miércoles No 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 pague Nada No Si voy a ir Because they have to Fix this shit Me lo tienen que arreglar Like Porque Guys Mi pelo no aguanta Nada Mi pelo está Si yo lo toco Se cae Extensiones For free No Porque yo sufro De migrañas Entonces si me ponen peso En la cabeza Más me va a doler Yes I told my husband I'm gonna sue the fuck Out of them Because yo les dije Hey Vengo a que me reparen Mi cabello Y todo se cayó Todo Guys Yo miraba Hasta Yo fui con Samantha Sammy Mi hija me decía Mami That's a lot of hair Pero yo pensaba Que me estaba diciendo Como You have a lot of hair O Algo de Nunca me imaginé Que mi pelo Se estaba yendo Por la pinche Coladera Nunca Porque yo estaba acostada Así en Donde te lavan las greñas Entonces Sammy Estaba al lado mío Y me dice Sammy Mami That's a lot of hair Pero no me lo dijo Seriamente Me dijo como Como riéndose Entonces yo lo tomé Como Como That's a lot of hair Mami Like como tienes mucho pelo But no Según Según Hay un tratamiento Que te fortalece el pelo Look Mira mi colita Y eso que estaba enrollada Está más muerto que nada Super Dead Miren Hasta me decoloró Las greñas Miren Todo lo café oscuro Que yo me había Puesto Se cayó Deja que descanse tu pelo Te dejaron el tratamiento Todo Long Yes Dude Pues horas Duré con Es que estaba teniendo A otra mujer Y como les digo Y les repito A mí no me caí No me gusta Nunca me ha gustado They can't fix it How Unless they cut it short Exactamente Ay no Que coraje Yes Ya no vayas Si voy a ir Si voy a ir Porque la La dueña Me dijo Gracias Don Gustavo Pedro Thank you A todos los que me han mandado regalitos Muchas gracias Car guy Este Ella me dijo Te voy a hacer una cita el miércoles Para darte un shampoo De no sé qué madres Una Un tratamiento de no sé qué Que viene en el O en el otro shampoo Y un leave-in conditioner Y te voy a A reparar esos pelos Poco a poco Entonces yo dije ¿Cómo hijos de su chingadísima madre Va a reparar Los que están trozados? Like how? Pedro Thank you for the flowers Este Ok So espérenme Yo no sabía Que mi pelo estaba trozado Porque cuando salí del salón Me dejaron venir a mi casa Con las greñas mojadas Gracias Rafael Mario Thank you So Como ya estaba anoche Me dijo la señora Este Normalmente We style your hair Te hacemos un como peinado Pero como ya está anoche Puedes venir Like otro día Y te lo hacemos Y yo dije What the fuck Like Ok Está bien ¿Era? Entonces me vine Con el pelo empapado Tengo el pelo como hasta aquí Este Pero en trozos Este Espérenme Sácale foto al salón Expose I am Sin Ahorita no puedo decir Qué y qué Porque estoy como bien En shock Este Me lo hizo una muchachita Que es de aquí De los baños Pero es un salón De belleza Guys Yo ya tenía planeado Cómo me iba a hacer Mi cabello Ahora que fuera A conocer a las maestras De mis hijas Yo le dije a Uriel Necesito Que dejes De trabajar Pide el día Al camarada Porque You have to go with me To take the girls You know Entonces este Es que son cuatro Entonces Y como los cuatro Ya se van a ir a la escuela Los de preescolar Van en un lado Y los de regular En otro lado Entonces Show us your hair Ok Entonces le dije a Uriel Está tan muerto Mira Se queda parado Le dije a Uriel Está trabajando tu pa Ahí está Mira En la island Acá Mi amor What are you looking for? Papi no está Papi está trabajando Look Guys Look at my hair Y todavía me quedo A little bit of hair Pero está Muerto Guys Está Dead Parezco babosa Miren Si ven como Está trozado Guys No les quería enseñar Porque me daba vergüenza Que me vieran así Go get the tablet Ahí está en la island Mia ¿Por qué estás buscándola En todos lados? No 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 I said no 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 Miren guys Miren No me hagas tus berrinches No me hagas tus berrinches mía, ok mi pelo estaba así de largo ok, o medio y poquito más, y estos son los trozos, miren, y no nomás está aquí, está en toda la cabeza miren guys, I wanna cry si ven como se queda el pelo porque está muerto el pelo no sirve, este la de con duras penas tengo pelo, pero no tengo pelo, miren, es como tengo y no tengo a la vez, ¿me entienden? se mira mejor de acá un tal sol si ven que está todo dead yes y me dijeron ven el miércoles un baño, y como no está recién bañado mañana, mañana, en la en la night todavía está mojado ¿do you wash it a lot? no yo soy muy de las que me me duro tres días sin lavarme tres o cuatro días sin lavarme el cabello o sea, me baño me lavo el cuerpo pero pero el pero el pero el ¿cómo se llama? pero el cabello no entonces este miren como se queda parece como si tuviera como imán y y lo jalara como si se me ¿se entienden? so i don't know what to do guys hasta un tratamiento guys pues por eso por eso me quedo así de gacho por el puto tratamiento fíjense que yo nunca había ido a un salón de belleza para hacerme don't go back rosemary oil i hope you didn't pay wait ok so entonces la señora me dijo you don't have to pay because este we're not done with the treatment no sé qué vergas pero no me volteaban para el espejo no lo tienes que pagar ya el miércoles nos pagas but if you wanna tip her it's fine me dijo la dueña todavía agarré mi cartera la abrí le di 60 dólares a la muchacha le di 60 dólares de propina por su tiempo porque pero yo no guys yo no sabía que se había trozado mi pelo es más ni me lo había visto no me había visto mi cabello entonces este cuando me salí de ahí pues mi pelo estaba mojado no no ustedes saben que tu pelo mojado se ve de una forma y y y se costa de otra entonces como yo me vine de ahí con el pelo negro se miraba todavía como yo lo tenía negro ponte atención que a ver no se siente chicloso yes guys cuando me bañé get your money back pero ese dinero yo se lo di de propina o sea no me lo pueden dar para atrás dude como lo voy a decir give me my tip back y yo era de las que siempre manejaba para salinas siempre iba con mi estilista a la que ya conocía mis greñas y por huevona por no manejar busqué a alguien aquí en los baños California and this happened take pics now for evidence yes a ver ya tengo fotos la muchacha que me hizo mis pelos también me tomó fotos del antes y después que porque ese tratamiento era buenísimo y no pues a lo mejor es bueno pero no si te lo dejan por horas este era como de de queratina si nunca te duermas con el pelo mojado pues ya con cual pinche pelo ya no tengo pinche pelo guys no wait y luego todavía me dijo que si me lo quería cortar y le dije no ya está bien tarde le digo no it's fine le dije maybe el miércoles me lo despuntas poquito yo bien pendeja guys yo bien estúpida yo me salí creyéndome la divina garza de ahí este they knew yes ya sabían porque si no hubieran sabido me lo secan me lo peinan y todo and yeah don't use rubber bands it breaks them all pero como voy a andar con el pelo suelto si está como así ni mi aceite ni mi aceite me lo hace calm down suéltatelo ya me lo solté guys de mi no bien fea so denme sus remedios caseros guys porque I'm bald usa vinagre de manzana por una hora no me lo va a quemar no me lo va a quemar más el vinagre ask for your 60 bucks back I will I promise I will ask for them back el miércoles hola plex hola plex hola plex que es eso guys que es que es hola plex shampoo aceite rosemary rosemary ahí tengo herví rosemary ayer fui a robarme rosemary este y la herví y con esa me bañé ayer hola plex hair mask el shampoo ok a ver espérense y les digo que andaba yo bien sexy contando a la oriel como me iba a hacer mis chinos para ir a conocer a los maestros de mis hijos y le dije ay como se me veía el pelo con chinos y con esta camisa y con este pantalón y con esos zapatos y Uriel oh este muy bien nice o este no este mejor ahí estábamos planeando como verles pendejos el jueves guys o el viernes en la mañana no me acuerdo que día ahí andaba yo bien seco mayonesa con huevo are you serious? shampoo de beque mascarilla de mayonesa por 45 minutes es como para hacerla hydrate porque la mayonesa es bien babosa guys yo me echo lo que caiga castro mascarilla de yogur guys ya me están dando unas pinches recetas para tragar biotin coconut oil plus ay se me paso agua de romero alguien alguien en el instagram me mando un mensaje que con agua de arroz and I was like como chingando me voy a poner agua de arroz like hier pero si hiervo el arroz pues se va a cocinar el arroz y va a absorber el agua ah ok ok so deja reposar el arroz ah ok 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 then I'm gonna try that one too aloe vera cacara oyo guys so ahora voy a tener que ir bien lambida a la escuela de las girls mayonesa con maicena hojas de guayaba boiling de verdad